A los 7 años tuve la oportunidad de asistir a la final del Miss Costa Rica gracias a mis papás. Siempre supieron que me llamaba muchísimo la atención los certámenes de belleza. Y desde ese momento decidí que iba a trabajar muy duro para convertirme en una de esas mujeres que estaba en ese escenario. Sin miedo al que dirán, pero reconociendo sus defectos y proyectando sus fortalezas. Sé que todavía tengo muchísimo que aprender y que todavía no soy mi mejor versión. Pero no me da miedo equivocarme porque cada elección, sea buena o mala, me hará crecer y evolucionar. Ha sido un camino duro. Muchísimas veces me han dicho que no lo voy a lograr o que no soy lo suficientemente buena. He dudado de mí misma y me he sentido disconforme con mi reflejo en el espejo. Pero está bien, todos vivimos estas situaciones muchísimo más de lo que a veces nos gustaría. Es por eso que he decidido que si existe la posibilidad de participar en el casting de Miss Costa Rica, voy a dar lo mejor de mí para lograrlo. Quiero probarle a cada mujer y a mi yo de 7 años que nosotros mismos creamos nuestra propia suerte. Trabajando duro, ayudando a los demás e ignorando a esas personas que nos hacen sentir que ser nosotros mismos no es suficiente. Hoy mi sueño es representar a mi país como Miss Costa Rica Universo. Pero esto que les estoy diciendo va para todas las personas con un sueño, no importa cuál sea. Gracias a todos por el apoyo. Espero poder hacerlo sentir súper orgullosos. Cuando yo era 7 años, yo tenía la oportunidad de ver la oportunidad de ver Miss Costa Rica Final Show Live, gracias a mis padres. Ellos sabían que siempre he estado dirigiendo a los padres, y un tiempo antes, yo decidí que un día, me gustaría trabajar muy duro para ser una de esas mujeres que estén en esa escena. No estar afraid de lo que la gente diría, y simplemente embracing sus flaws y proteger sus strengths. I know I still have so much to learn, and I know I'm not my best version yet, but I'm not afraid of making mistakes, because I know that every lesson, good or bad, is going to make me grow and evolve. It's been a hard path. I've been told that I'm not going to make it, or that I'm not good enough. I've doubted myself, and I felt bad with my own reflection in the mirror. And that's okay, because we all live these situations more than we would like to. That's why I've decided, if there's the possibility to participate in Miss Costa Rica Casting, I'll do my best to make it. I want to prove every woman, and my 7-year-old inner child, that we create our own luck. By working hard, helping others, and ignoring those who make you feel like being yourself, is not enough. Today, my dream is to represent my country as Miss Costa Rica Universe. But everything I'm saying today goes to everyone who has a dream. It doesn't matter which one is it. Thank you all for your support. I hope I can make you all proud.